El Bakti Yoga, el servicio devocional puro que se le presta al Señor Krishna, es el medio más elevado y conveniente para llegar al plano del amor puro por Krishna, que es el máximo fin de la existencia espiritual. En aquellos que siguen este sendero supremo se desarrollan cualidades divinas. Arjuna preguntó, entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran el brahman impersonal, lo no manifestado, ¿a quienes se considera que son más perfectos? La suprema personalidad de Dios dijo, aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental, yo considero que son de lo más perfectos. Pero aquellos que mediante el control de los diversos sentidos y mostrando una misma disposición para con todos, adoran por completo a lo no manifestado, aquello que se encuentra más allá de la percepción de los sentidos, lo omnipresente, inconcebible, inmutable, fijo e inmóvil, la concepción impersonal de la verdad absoluta, esas personas que están dedicadas al bienestar de todos, al final llegan a mi. Para aquellos que tienen la mente apegada al aspecto no manifestado e impersonal del supremo, el adelanto es muy penoso. Progresar en esa disciplina siempre es difícil para aquellos que están encarnados. Pero para aquellos que me adoran a mi, entregándome todas sus actividades y consagrándose a mi sin desviarse, dedicados al servicio devocional y meditando siempre en mi, habiendo fijado la mente en mi, oh hijo de Prita, para ellos yo soy el que los salva prontamente del océano del nacimiento y la muerte. Tan solo fija la mente en mi, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mi. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Mi querido Arjuna, oh conquistador de riquezas, si no puedes fijar la mente en mi sin desviación, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga, de ese modo cultiva el deseo de llegar a mi. Si no puedes practicar las regulaciones del Bhakti Yoga, entonces solo trata de trabajar para mi, porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. Sin embargo, si eres incapaz de trabajar con esa conciencia de mi, trata entonces de actuar, renunciando a todos los resultados de tu trabajo, y trata de situarte en el ser. Si no puedes emprender esa práctica, entonces dedícate al cultivo del conocimiento. Mejor que el conocimiento, sin embargo, es la meditación, y mejor que la meditación es la renuncia a los frutos de la acción, ya que por medio de esa renunciación uno puede conseguir la paz de la mente. Aquel que no es envidioso, sino que más bien es un amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada, y que está libre del ego falso, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional con determinación, con la mente e inteligencia fijas en mí, esa clase de devoto mío es muy querido por mí. Aquel por quien nadie es puesto en dificultades, y a quien no lo perturba nadie, que mantiene el equilibrio en la felicidad y en la aflicción, en el temor y en la ansiedad, es muy querido por mí. Ese devoto mío, que no depende del curso ordinario de las actividades, que es puro, que es experto, que no tiene preocupaciones, que está libre de todos los sufrimientos, que no ansía obtener un resultado, es muy querido por mí. Aquel que ni se regocija ni se aflige, que ni se lamenta ni desea, y que renuncia tanto a las cosas favorables como a las desfavorables, un devoto de esa clase es muy querido por mí. Aquel que es igual con amigos y enemigos, que mantiene la ecuanimidad en medio del honor y el deshonor, el calor y el frío, la felicidad y la aflicción, la fama y la infamia, que siempre está libre de relaciones contaminantes, que siempre es callado y se satisface con cualquier cosa. A quien no lo preocupa ninguna residencia, que está fijo en el plano del conocimiento y que está dedicado al servicio devocional, esa clase de persona es muy querida por mí. Aquellos que siguen este imperecedero sendero del servicio devocional y que con fe se dedican a él, teniéndome a mí como la meta suprema, son muy, muy queridos por mí.